Muy buenos días, informar a la población que el día sábado se han intervenido, se han decomisado 2.550 dólares de la especie cedro en la comunidad petronila. Por las características del aprovechamiento, se presume que esta madera iba a ser comercializada a la República del Perú. Bueno, estamos iniciando el proceso administrativo sancionador en contra de la comunidad, porque se ha identificado que son los miembros de la comunidad que han realizado este aprovechamiento irregular o ilegal. En el área no es la primera vez, pero en la comunidad sí, es la primera vez que pudimos ver que se estaba realizando el aprovechamiento, o que se ha realizado el aprovechamiento de la especie cedro al interior de la comunidad. Asimismo, se pudo verificar el aprovechamiento de 11 árboles de cedro también, solo que en este último caso, la madera ya no estaba en el lugar, ya había sido trasladado. Desconocemos el destino. Asimismo, se pudo verificar el aprovechamiento de 11 árboles de cedro también, solo que en este último caso, la madera ya no estaba en el lugar, ya había sido trasladado. Desconocemos el destino. Bueno, la gente nunca nos va a decir eso, hemos averiguado, pero sin embargo, las características de corte que tenía esta madera, dan a entender de que esta madera iba a parar al Perú. Bueno, lo que vamos a hacer es iniciar un proceso administrativo sancionador en contra de la comunidad. La sanción es una multa, multa por el doble del valor comercial, y asimismo vamos a decomisar definitivamente el producto para disponer a la venta directa o remate administrativo. Recomendar a los usuarios del bosque que pasen por las oficinas de ABT a recabar sus respectivas autorizaciones. Pero quiero aclarar que no estamos autorizando para las especies cedro, roble y mara, no estamos autorizando bajo esta modalidad de volumen menor.